Pues nada, estamos aquí por invitación de cinco bodegas de la denominación de origen Montilla Moriles, en una iniciativa que pretende en cierto modo paliar esta situación que vivimos de no poder disfrutar de los patios. Y entonces pues bueno, vamos a iniciar una serie de... el lunes pasado iniciaron una serie de directos que durarán todo el mes de mayo y en esta ocasión pues me invitaron a mí a que mantuviera cuatro conversaciones repartidas durante el mes hablando sobre cuestiones relacionadas con los patios de Córdoba. Muy buena Francis, ya veo que saluda. Entonces en esta ocasión, en la primera charla que tenemos, nuestra invitada es Virginia Molina del patio Vesubio y bueno, pues ella tiene un precioso patio en la calle Fraile que se presenta a concurso habitualmente. Lógicamente este año pues como sabéis ha sido imposible celebrar el concurso de patio y como digo, esta iniciativa de estas cinco bodegas de Montilla Moriles que son bodegas doblas, bodegas El Monte, bodegas Roble, Cooperativa San Acacio y Lagar Los Raigones que han tenido la amabilidad y bueno, la buena idea de acercarnos los patios a través de, bueno, pues de las herramientas virtuales que tenemos. Bueno, pues nada Virginia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación de estas cinco bodegas de Montilla Moriles para, bueno, para charlar sobre el patio. Muy bien. Pues mira, en primer lugar me gustaría preguntarte. Me gustaría preguntarte que, bueno, el confinamiento está siendo duro para todos en general y intuyo que para los que tenemos patio, podemos disfrutar de un espacio con patio, pues está siendo mucho más llevadero que para los que no. Entonces me gustaría que, bueno, que de primera así pues nos dijeras cómo está siendo tu confinamiento y que piensas que el patio pues te ha podido aportar en esta situación tan especial. Bueno, el patio a mí me da hasta pesar, ¿sabes? Porque pienso en la gente que vive en un pisito, que yo he vivido durante años en un pisito. Y claro, tener un patio es que te aporta libertad y te aporta estar en contacto con la naturaleza, porque hay que estar en contacto con la naturaleza. Entonces, a nivel de ánimo es que yo creo que es un encuentro contigo mismo y con tu familia. Y yo creo que es un disfrute, la verdad. O sea, a mí me encanta, yo soy una persona que me encanta tener siempre gente en mi casa y amigos, porque me gusta mucho compartir. Y en mi casa a todos nos gusta compartir. Y es lo que vivimos desde chicos también. Por eso también yo quería un patio, porque yo decía que tiene que venir todo el que quiera. Este patio tiene que ser para que todo el que quiera pueda hacer lo que quiera en mi patio, ¿no? Y una cuestión. Ahora mismo estaríamos en pleno concurso de patios de haber sido un año normal, ¿verdad? Porque Patio Besojo se presenta, ¿desde cuándo llevas presentando al patio concurso? Mira, nosotros nos presentamos la primera vez en 2009. Teníamos cuatro macetas. Yo creía que tenía muchísimas, ¿sabes? Y venía la gente y me decía, la gente de los patios, claro, otros patieros, y me decían, tienes que ponerme en macetas, esas son muy pocas. Y yo decía, cuando se iban decía, joder, tenemos el patio lleno de macetas. Y dicen que tenemos que poner más. Y claro, ahora lo entiendo. Y entonces, ¿sabes que se me ha olvidado la pregunta? Nada, no, no. Te preguntaba que desde cuándo llevaba el concurso. Ah, vale. Desde 2000. Y al hilo de lo que me comentas, cuéntanos un poco qué tipo de planta es la que tienes en el patio. O sea, que si tienes mucha variedad o tú eres más de una sola planta y darle homogeneidad, ¿cómo lo lleva esto? Vale. Bueno, te digo, empezamos en 2009 y ya hasta ahora, ¿no? Bueno, pues en el patio nosotros tenemos que tener las gitanillas, porque las gitanillas hay que tenerlas. Lo que ocurre es que como está la mariposa esa que se las come, que las mata, las destroza, pues nos ha costado bastante tenerlas. Porque la verdad, yo que se me muera una planta me deja echar polvo. Pero ya vamos aprendiendo a cazar las mariposas y a tener gitanillas, que además ahora me están gustando, porque ya las veo que cresten, ¿no? Pero yo tengo una planta especial, que es la mía, que es que yo considero que es mía, vamos, que es la pluma de Santa Teresa. Es un cactus colgante. Entonces yo he puesto hijos en distintos sitios de ese cactus y es que le salen muchas flores. Son como, son hojas planas y como tiene como puntitas y en cada puntita es que le salen flores. Y muy grandes, son como manos. Entonces la he puesto en tres partes de la baranda que está detrás mía, pero también la he puesto en otra baranda que tenemos en otra parte. Esa la estoy poniendo por toda la casa porque quiero que esté, porque es resistente y a este patio le gusta. Entonces yo quiero tener en mi patio plantas que vivan y que no mueran. Y entonces margaritas, por ejemplo, también. Las margaritas, yo no sé por qué, pero a mi patio le gustan las margaritas, aunque no da mucho el sol, pero las pongo arriba y luego me las bajo. Esa operación sí la hace, estoy diciendo. O sea, me parece muy bien lo que comentas, de que durante todo el año el patio esté vivo, que no sea un adorno exclusivamente para el concurso del patio. Eso no me parece que es una muy buena decisión. Pero eso sí te obliga también a cambiar las plantas de sitio dependiendo de la temporada. Claro, claro, claro. Hombre, hay perenneos. O sea, yo tengo aquí perenneos. Tenemos muchas cintas. Las cintas le van muy bien a este patio, entonces está precioso con cintas. Tenemos esparragueras, que también están perennes. Tenemos la, o sea, por ejemplo, la gitanilla y los geranios, yo los tengo perennes. Yo no me los subo. Lo que ocurre es que sí que tengo más también arriba. Por si alguna vez se me, por si se me muere alguno, me lo bajo. Y luego, por ejemplo, las margaritas. Las margaritas sí que las tengo arriba y luego las bajo. Porque las margaritas necesitan sol y aquí en el patio se mueren. Y las begonias es una planta que estoy descubriendo ahora porque estoy empezando a entenderla. Entonces, cuando a mí se me moría y ya la begonia no me gustaba. Porque yo decía que una planta no se muere en mi patio. Entonces, ahora resulta que tenemos begonias y cuando se le parten las hojas, las pinchamos y nacen. Y entonces, claro, pues me está encantando. Me está gustando un montón. Muy bien. Oye, y aparte de la planta, que cuando se entra en un patio, pues en esta época es lo que más llama la atención porque prácticamente tapiza completamente las paredes y el espacio. La otra cuestión que podríamos decir que hacen que sea un ejemplo de arquitectura sostenible, bueno, pues el patio, concretamente el patio de Córdoba, aparte de esa gran cantidad de vegetación que hace que el ambiente sea muy fresco, la otra cuestión que hace que se aproxima a esa arquitectura sostenible y en el caso concreto de tu patio, que se cumple muy bien, que es la reutilización de elementos de otras construcciones o elementos antiguos. Entonces, me gustaría que nos contaras cuáles son los dos o tres elementos que tienen el patio y que consideras que le dan un carácter especial a ese espacio. Bueno, por supuesto, el pozo, que es un brocal árabe, que estaba escondido, estaba pintado con pintura plástica marrón, tenía una dama de noche dentro. Nosotros no sabíamos cuándo estábamos viviendo aquí, nosotros vivimos aquí con la casa toda destrozada, o sea, porque arreglamos una parte de arriba y luego fuimos arreglándola con el tiempo poco a poco. Entonces, hemos estado viviendo mucho tiempo con la casa llena de escombros. Y el pozo, y nosotros cuando vivíamos arriba, pues sin ventanas, porque vivíamos sin ventanas. Entonces, un vecino nos dice que lo que creíamos que era un macetero gigante era un pozo. Y lo que dice, eso que tiene una dama de noche es un pozo. Se lo dijo a Pedro. Y él, yo estábamos acostado y me dice, ¿sabes que tenemos un pozo? Y entonces yo le digo, ¿un pozo? Digo, a mí no me gaste esa broma, digo, porque es que la ilusión de mi vida era tener un patio con pozo. Y entonces cogió y dijo, vamos abajo ahora mismo y te lo voy a enseñar. Y entonces quitamos la dama de noche de noche. La tierra la vació, raspó un poco y vimos que era un pozo. Y yo me quedé alucinando, vamos. Y luego con el tiempo lo recuperamos y tiene agua. Y bueno, el pozo y luego está la columna romana, que también estaba tapada también con mi tura plástica barrón. Había azules o blancos por todas las paredes. Cuando empezamos a picar, empezamos a picar para pintar. Empezamos a descubrir que había ladrillos antiguos. Había los techos que estaban tapados también con... ¿Cómo se llama esto? Bueno, que... Escayola. Sí, con escayola. Cuando quitamos las escayolas, resulta que lo que había eran vigas de madera. Entonces, las vigas de madera las empezamos a sacar afuera. Hemos salvado todas las que hemos podido. Las hemos probado en otros lados. Por ejemplo, las trancas de las puertas, con ellas hemos hecho una baranda. Con los barrotes de la reja hemos hecho otra baranda. Había una puerta que daba acceso a una escalera que subía a la parte de arriba, porque vivían varias familias, ¿no? Entonces, eso era lo que separaba. Entonces, esa puerta, por ejemplo, de hierro, la hemos puesto en la entrada de nuestra casa. La hemos hecho detrás como unas puertas zuelas de madera. Y entonces, pues, está ahí la... Y me dices que en la casa vivían antes varias familias. Esa cosa, cuando vosotros entráis a vivir, a habitar la casa, ¿se reconocían esas distintas unidades de vivienda dentro del... Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, yo ahora estoy arrepentida de haberlas quitado. Porque me gustaba el... Me gustaba como estaba. Estaba muy chulo. Vamos a ver. La cocina, por ejemplo, mi cocina de ahora era una habitación. Y había una cama de matrimonio grande. Y había ropa viejísima llena de polvo. O sea, y la pared estaba medio derruida. O sea, cuando tú entrabas allí, lo que te faltaba era que apareciera un fantasma. Porque te daba mucho miedo. Y toda la cocina vivía una familia entera, con tu hijo y todo eso. Luego, en la habitación de la otra familia, otra encima, otra en la otra parte. Han vivido cinco familias porque aquí han venido gente y me han ido contando... Pues yo vivía en tal sitio, pues yo no sé qué. O sea, que el espacio, claro, esa es una de las cuestiones que abordaremos en la charla de Carlos Anaya, ya que hablando un poco de la antropología y de dónde viene la tradición del patio, y es que precisamente este tipo de casas mantenían esas distintas unidades de vivienda en un solo edificio y lo que tenían como espacio común era el patio. De modo que por eso el patio se cuidaba tanto, porque era el espacio más digno de la vivienda, donde podían recibir a la gente y donde no tenían el esparcimiento, no tenían un salón como tenemos ahora, una sala o tal, sino que lo que tenían era el patio para convivir. Entonces, por eso, ese espacio que era una habitación más, una estancia más de la vivienda, compartida entre todas las viviendas distintas, era por eso por lo que tanto se cuidaba y por lo que generaba tanta vida en torno a él. Y entonces, bueno, yo no sabía esta historia de tu patio. Yo pensaba que tu patio era una casa única y no sabía que había sido también una casa de vecinos. Me encanta. Nada más, mira, donde tengo yo ahora hecha, que hicimos una fuente, ahí había un aseo cuando nosotros entramos, con un báter. Y luego en otra habitación, que era el trastero ahora nuestro, ahí había una lavadora, era como una cocinita también. Yo creo que estaba como cocina. Y una cuestión, volviendo al concurso de patio. Yo quiero recordar que en alguna convocatoria tuviste alguna dificultad para poder inscribirlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, nosotros entramos en el concurso de patio en 2009. En 2010 nos dieron un premio y no teníamos plantas. O sea, es que yo cuando veo el patio, ¿cómo nos dieron un premio? Digo, pero ¿cómo es posible? No teníamos nada. Y en 2011, que yo estaba loca, o sea, decoramos el patio, estaba espectacular. Y con una ilusión abríamos el patio para que viniera, porque además es que me encanta recibir gente. O sea, a mí que venga gente y me cuente sus experiencias y yo la comparta con ellos, eso me gusta muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaba deseando que llegara el concurso de patio. Y me llaman y me dicen que nos habíamos quedado fuera. Y entonces yo digo, eso es imposible. Digo, esto es una broma, ¿verdad? Yo empecé a decirle, me creía que estaba bromeando conmigo, que me estaba gastando una broma. Y me dicen, no, no, de verdad, que os habéis quedado fuera. Y, bueno, yo me tiré en un palazo, un palazo tremendo. Y nos tuvieron fuera, yo creo que fueron dos o tres años. Y la razón era que vosotros alquilabais una habitación en la vivienda, ¿no?, en la casa. Y entonces en aquel momento no estaba permitido que el patio tuviera ningún otro uso, salvo el de residencia y de la propia familia que presentaba el patio con un curso, salvo, quiero recordar, que sí permitían algún uso de artesanía. Pero ese otro uso no lo tenían... Vamos a ver. No, no, en las bases, es que las bases eran muy ambiguas. Las bases te podían echar por lo que les diera la gana. En las bases, o sea, yo desde el primer día que abrí los patios, en 2009, es que yo, esta casa la hicimos y una habitación, una parte de la casa la alquilamos a visitantes porque es que necesitábamos, para mantenerla. Entonces alquilamos eso, pero es que yo eso no lo oculté nunca. Desde el primer día que participamos en el patio yo mostré la habitación. Es que se la enseñé a la comisión que venía. O sea, es que yo, al contrario, sí yo que eso lo enseñaba como algo precioso porque... Como un valor añadido, claro. Sí. Porque... Tratando de... Vamos, en cierto modo recupera parte de lo que ha sido la historia de los patios, que es una historia de convivencia, ¿no? Claro, y además me parecía convivencia con el visitante, que vive un patio desde dentro, me parecía tan bonito. Aparte que fue... Yo empecé a hacer eso también porque eso fue una... ¿Cómo se dice? Una... iniciativa que tuvieron la asociación de patios. Hubo... Esa iniciativa se propusieron empezar a hacer alojamiento en patios. Lo que ocurre es que no salió adelante y, bueno, yo es que pensaba hacerlo de todas maneras. Entonces, yo lo hice. Y, claro, pues durante dos años, ya te digo, uno de ellos incluso premiadas, yo tenía eso. Y el tercer año, pues, me echan de los patios, me dicen que eso no puede ser. Lo que decían era que no... Lo que decía la normativa es que no puede haber negocio en los patios. Y, entonces, yo respondí, nosotros respondimos que si no podía haber negocio en los patios, que tenían que echar un montón de patios porque la mayoría de los patios o tienen peluquería o tienen... Vamos, pero que es que yo no critico eso porque es que eso es lo normal. O sea, la gente... Las familias vivían a mí cuando me venían aquí los... Me han venido gente que han vivido aquí. Me decían, ahí vivía, ahí estaba el zapatero, ahí estaba el no sé cuánto. Es que dentro de los patios la gente tenía sus negocios. Y eso... ¿Cómo puedes pedirle a una familia que tenga una vivienda y que no tenga algo que le pueda ayudar? A pagarla. Claro, claro. Y aparte que es que... Es una vivencia para el que viene. Claro, exactamente. Entonces, eso cambió y, bueno, pues, luego ya se flexibilizó un poco ese asunto, cambiaría las bases y ya no habéis tenido problemas, ¿no? Ya sí. Y seguís manteniendo ese uso de... Bueno, de alquiler de esa habitación y sin problema podéis entrar en el concurso, ¿verdad? Sí, mira, lo que ha cambiado en la base es que ahora dicen que lo que no te puedes anunciar es durante el concurso de patio. Ah, bien. Pero que es una tontería porque el que viene a ver los patios se alquila siete meses antes. Nadie se va a alquilar durante el patio. Bueno, en un patio ¿quién va a venir a un patio el día de los patios? Claro. Eso lo hace con mucha instalación. Pero, bueno, es una cosa que han puesto. Permiten entrar a la gente. Nosotros lo que hacemos es que durante el concurso no lo quitamos, o sea, lo quitamos desde el anuncio y luego también que no puedes utilizar la palabra patio. Mi patio se llama patio beso. Y resulta que lo tengo que anunciar como casa beso. Bueno, y una última cuestión en relación al concurso. Este año, pues, no hay concurso de patio. Una buena parte del mantenimiento de los patios, de que podamos disfrutar de los patios, aparte, por supuesto, el peso fundamental está en el esfuerzo que hacen las cuidadoras y los cuidadores de patios, pero luego también hay una pequeña ayuda del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues, la ayuda aparte de una, de un, quiero, quiero, o sea, una ayuda en planta directamente y luego una ayuda económica aparte de los premios del concurso. Este año, ¿cómo ha sido la cosa? O sea, habéis puesto que el concurso de patio se ha suspendido, pues, prácticamente a finales del mes de marzo y, claro, a finales del mes de marzo ya el que se fuera a presentar al concurso pues ya tenía el patio completamente montado prácticamente, ya en línea de salida, ¿no? Entonces, el tema de la ayuda y de ese apoyo económico y tal, ¿eso cómo ha quedado este año? Pues mira, vamos a ver, están hablando de que a lo mejor se celebren en octubre y que esa ayuda a lo mejor sí se van a dar, no va a ser concurso, no va a ser concurso de patio, si no va a ser lo otro, ¿no? Es un festival de patio sin competitividad. En realidad es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Porque yo creo que crea menos competencia, o sea, yo creo que es más bonito que simplemente una exposición de patio y entonces dice que están a expensas de eso, que van a intentar que nunca pierda la ayuda a los patios, pero es que yo no creo que tengan que intentarlo, es que tienen que hacerlo. Claro, claro. Es que no puede ser porque nosotros nos tiramos, yo este patio lo conservo todo el año, lo pintamos dos veces al año, todas las plantas, las macetas, cuidamos las macetas, nos matamos trabajando para tenerlo siempre bien y no puede ser que ahora se celebra y se retira la ayuda. No, no, la ayuda al quedarla tienen que buscar la manera que ya han dicho que van a intentar pero que tienen que buscarla. Muy bien. Y luego hay otra cuestión que es muy interesante en vuestro patio y es que durante todo el año el patio Vesubio funciona prácticamente como un centro cívico del barrio. Es impresionante la cantidad de actividades y de convocatorias que tenéis de todo tipo, de lecturas poéticas, de recitales musicales, en fin, de todo. Entonces, me gustaría que me contara un poquito de esto, por qué esa iniciativa, esa inquietud y cómo responde la gente a esa oferta que vosotros hacéis del tipo cultural. Mira, yo, por ejemplo, nunca llamo a nadie para que venga al patio a recitar y hacer algo. Nunca lo hago porque me da corte, me da corte de implicar a alguien. Pero sí sabe todo el mundo que estoy abierta a que venga cualquiera a hacer todas las actividades que se quieran. hombre, siempre que se respete el espacio y el ruido y todo eso. Pero aquí se han hecho actividades incluso del circo ala. Han hecho acrobacias con telas. Han hecho teatro, han hecho de todo. O sea, a mí me llama cualquier persona y me dice que quiere hacer algo en el patio y es que me encanta porque es que yo creo que los patios tienen que ofrecer cultura. Y, bueno, empecé porque yo quería ofrecer cultura a mi hijo. Yo quería que aquí hubiera cultura y que mi patio mi hijo repitirá en cultura y que nosotros también y apoyar a los artistas. Pero creo que debe hacerse de, no llamo nunca a nadie porque es que yo creo que tenemos que buscar la manera de que ellos puedan utilizar los patios pero también puedan ganar dinero. Porque me parece muy triste que los artistas estén en esas condiciones. Entonces, yo de verdad que no hago más que darle vuelta a la cabeza de qué manera podríamos hacer para que los patios que quieran puedan abrir sus puertas a los poetas, a los músicos, a todo, ¿no? Y que, pero que perciban una ayuda. O sea que... Muy bien. Y mira, Paco Robles, Francis Robles, nos pasó una pregunta y dice al afectar el coronavirus al turismo de masa puede que ganen en calidad los patios, ¿cómo le afectaría? O sea, ¿cómo consideras tú que este cambio evidentemente vamos a estar, yo no sé si quizás le afecte incluso al concurso de patios del año que viene, pero en cualquier caso meses nos quedan de afectación, de afectación, de que, bueno, el cambio fundamental va a ser que no va a haber turismo internacional y lo que va a haber va a ser mucho turismo nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo consideras tú que eso le puede afectar a los patios? Pues yo creo que si lo hacemos bien puede afectar incluso podemos sacar cosas más bonitas de los patios. A lo mejor este año pues con gente de Córdoba si se abren más las puertas pues gente a nivel nacional y... Pero es que yo creo que tenemos que sacar aprender de las situaciones y mejorarlas y entonces a lo mejor esto no sirve para mejorar los patios para hacer como eso más sostenible más respetuoso con el resto de la ciudad con la ciudad. Quizás en esa en esa digamos cuestión positiva si podemos tildarla así que ha tenido el confinamiento y es que han reducido los niveles de contaminación se han recuperado zonas verdes en fin ha habido un poco como que el medio ambiente luego ha agradecido este parón ¿no? en el caso del concurso de patios del festival de patios se estaba llegando ya a unos niveles de masificación que bueno en cualquier o sea era ya habitual oír entre la gente de Córdoba que no iban a los patios durante el concurso durante el festival porque era imposible o sea era una fiesta que siempre había tenido un carácter local a partir de la inclusión en la lista de patrimonio inmaterial pues esto se dispara absolutamente y entonces ya se hace un calvario visitar los patios ¿no? esto evidentemente va a suponer un beneficio en ese sentido exclusivamente es verdad que a Córdoba pues esto para Córdoba ha sido un mazazo porque es una ciudad que tiene prácticamente todas sus expectativas puestas en el turismo y gran parte del tejido económico gira en torno al turismo pues una situación como esta pues le pega un mazazo tremendo pero es verdad que concretamente en los patios eso sí que lo van a notar que bueno pues el año que viene probablemente no se llegue al nivel de ocupación y de visitas de otros años ¿no? y se podrán visitar los patios pues quizás con más tranquilidad ¿no? es verdad que vamos a poder ganar algo en calidad en ese sentido claro yo es que creo que sí ¿sabes? yo lo que pasa que tienen que estudiar muy bien cómo hacerlo es porque recuperar cosas que se hacían cantar en los patios muy bonitos o sea que que la gente de Córdoba venga a verlos y que cante y que haga cosas como hacía antes que es que eso con la masificación se va perdiendo a la vez no caemos en el mismo error de siempre que es que durante el concurso de patio el previo y en el concurso de patio se advierten cuestiones que serían mejorables y que sobre las que habría que debatir el problema que ha habido siempre es que acabado el concurso de patio la gente que está vamos en el ámbito municipal en torno al concurso y al festival pues inmediatamente al día siguiente gira la mirada hacia la feria porque ya viene y entonces el concurso queda en un segundo plano y no se vuelve a recuperar interés en el concurso hasta enero o febrero del año siguiente entonces no hay un tiempo de reflexión en el que se aborden los temas que puedan afectar a los patios y se propongan mejoras de cuestiones que claramente serían mejorables pero falta ese tiempo de reflexión a ver si conseguimos que con este parón pues se pueda dar ese momento de reflexión y realmente se utilice en favor de la fiesta de los patios esta situación y bueno pues hay un beneficio para todos claro a lo mejor podrían abrir algún canal de sugerencia o algo para que se aporte sugerencia porque entre todos hay veces que se sacan mejores ideas muy bien bueno Virginia pues nada por mi parte volver a darte la gracia en nombre de estas cinco bodegas de Montilla Moriles que nos han invitado a que charlemos tú y yo sobre el patio en esta charla tan interesante que hemos tenido y esas bodegas pues voy a repetir el nombre para agradecerle que son bodegas Dobla Bodega El Monte Bodega Robles Cooperativa San Acacio y Lagar Los Raigones así que yo tengo aquí mi catadino preparado para despedirme de ti con un saludo bueno no hemos hablado de vino a ti que vino es el que te gusta porque esta mañana creo que me has comentado que aunque no entendía mucho de vino pero si es verdad que había un vino en concreto que si que te gustaba el vino en rama es que me gusta mucho muy bien perfecto además un vino bien fresco que se ve bien se ve fácil y en el patio no te falta nunca una copa de vino ¿verdad? hombre no que va aquí no falta nunca eso es seguro porque además que todo el que vino lo pide y en patio además es que tenemos que tener vino es que hay que tener cosas de Córdoba muy bien bueno Virginia pues muchísimas gracias por estar aquí y a quien nos está escuchando les recuerdo que la semana que viene el miércoles tendremos una nueva charla en esta iniciativa de Bodegas Montella Morile que han ellos han bautizado como Patios de Córdoba y esperamos que bueno pues que estéis por aquí que sea tan amena y tan interesante como la que hemos mantenido con Virginia un beso Virginia nos vemos chao un besito muchas gracias adiós un besito un besito un besito un besito un besito